O'Rantia, dificilísimo, muy bien el trabajo defensivo de Cruz Azul Sí, lo ha hecho muy bien Juan Reynoso con este tipo de marca Ahora la tiene Cruz Azul, justo ahí en el área con Robo que la pisa Robo que está en medio de tres, intenta salir, adelante el balón Se cruza Matiós Doria, el balón que queda, la media vuelta ¡Gol! ¡Gol! ¡De la máquina! ¡Fútbol en tus manos! ¡Gol! ¡Delcel, Robo la manda a guardar! Después de rechaces, parecía que no controlaba el balón Que lo perdía, le pega de media vuelta, Yayo Cruz Azul gana uno por cero Qué jugada tan accidentada, ¿no? Porque toda la hizo Robo Robo la peleó, Robo dividió, Robo aguantó y al final